La Corriente Nacional de la Militancia se reunió en el Complejo de Costa Salguero para festejar el Día del Militante, con invocaciones a Léstor Kirchner y un llamado a respaldar el segundo mandato de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y es la militancia bancando fuertemente el proyecto, es una cena recordando el Día de la Militancia, un día muy importante para todos los peronistas, por lo que significa históricamente el regreso del general a la patria y desde el año 2003 y del año pasado, mucho más especialmente, un recuerdo muy fuerte de ese gran militante, el símbolo de la militancia del peronismo que es Néstor Kirchner. Ese orgullo, alegría de recordarlo y recordarlo sabiendo que hoy tenemos una conductora como Cristina que día a día avanza en la conducción de este proceso y que con ese gran legado de Néstor y con esa firme conducción de Cristina el pueblo argentino puede estar muy tranquilo. Entendemos que tenemos un rol importante hoy, digamos, que tenemos una jefa política, un líder con un liderazgo muy contundente, socialmente muy representativo, con una clara identidad ideológica, con una clara identidad popular de lo que significa su liderazgo y nosotros como militantes tenemos que aportar a la organización de todo ese espacio político. No alcanza solamente con haber ganado las elecciones, la militancia también tiene que estar decidida a apoyar el trabajo de Cristina como presidenta para realizar las transformaciones que están pendientes. Es verdad que del 2003 a la actualidad se avanzó mucho, el país creció mucho y distribuyó mucho mejor los beneficios de ese crecimiento, pero también es necesario que las asignaturas pendientes que tenemos, más trabajo, más educación, para que haya más salud para todos, hace falta construirla con Cristina en la conducción y con todos nosotros trabajando desde los lugares a los que nos corresponde. Homenajeando al mejor militante que hemos tenido, que es Néstor, con un trago amargo fuerte porque él no está, digamos, y quisiéramos que estuviera acá, que estuviera con su simpatía, empujándonos siempre para adelante, dándonos patadas para que no abandonáramos a Cristina y para que siguiéramos cada vez más para adelante. Y queríamos hacerle un homenaje y un homenaje a la militancia, queríamos juntarnos con los militantes de la corriente, también a festejar el triunfo de Cristina. Recordar el Día de la Militancia es recordar la tarea cotidiana de miles de personas que con una sensibilidad social grande, con un sentimiento de patria grande y con una gran solidaridad, todos los días trabajan para ser una sociedad más justa y más libre.